La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ojo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 7, versículos 1 al 2 y 10 y 25 al 30. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de la Pascua, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también Él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían, ¿No es este el que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaban el templo, exclamó, ¿Con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a Él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de Él, y Él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Dice, los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta. Y vemos que estos parientes hablan de Él y saben de dónde viene, y cuál es su familia. Es que la palabra pariente en Israel, en los orientales, no sólo está colocada o significa los familiares. Los parientes en tiempos de Israel son, no sólo los de la misma sangre, incluso los de la misma tribu, la misma comarca. Por ejemplo, aquí por lo visto estaban los de Galilea, de donde Jesús venía. Entonces vemos que la palabra parientes y hermanos no es tan similar a la nuestra, que quiere decir compartir la misma sangre. La de ellos es mucho más amplia, una tribu, una comarca, una aldea. Por otro lado, vemos a la gente, unos discutiendo por Jesús y otros queriendo matarlo. Y los que discutían por Jesús, discutían porque venía de Galilea, porque sabían quién era, porque lo conocían. Y los que querían matarlo, lo deseaban sencillamente porque era un obstáculo, era una amenaza a su estatus social, a su vida, a su comodidad. Hoy día, el mundo sigue discutiendo y queriendo matar a Jesús. ¿Cuánta gente no discute? Organizaciones. Queremos sacar a Jesús, a Dios, de las escuelas. Cada quien siembra lo que cosecha, hermano. Mucha gente discute, incluso sin conocer la palabra, y otros malinterpretándola. Y esa discusión, hermanos, nos trae división. Y otros quieren matarlo porque sencillamente no les conviene a Jesús en sus vidas. Una de las preguntas fundamentales hoy es, tú, sí, tú, ¿qué estás haciendo? ¿Estás discutiendo por Jesús, para bien o para mal? Y si no estás discutiendo, quieres decir que no estás a favor de Él. Que no estás conociéndolo, que no estás defendiéndolo, o tal vez quieras matarlo. Jesús nos pide hoy que ustedes y yo le defendamos porque dice la Sagrada Escritura, quien me reconozca en la tierra, yo le reconoceré en el cielo. ¿Cuántos le reconocen hoy? Que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos libre de este mal del coronavirus, y nos ayude a cada uno a seguir adelante como verdaderos cristianos. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Yo tengo un amigo sacerdote, y hoy cada vez más unidos que nunca, porque esta enfermedad pasará, toda calamidad pasará, pero el Señor jamás pasará, porque Él no se muda, Él siempre está con nosotros. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.